Un portavoz de la mandataria, el documento señala que Ney agradece el trabajo realizado por su canciller, quien tomó las riendas de ese ministerio poco después el punto del referendo a favor de la salida de la Unión Europea por Brasil. Ahora su beneficia es el encuentro entre el canciller cubano y el vicepresidente del partido. Gracias por ver el video. Este es el nuevo proyecto en Cuba. Seguimos para que los carros se sienten bien, para que los carros se sienten bien, para que se sienten bien, para que los carros se sienten bien. con esta cámara, que es una cámara que se veía que se puede hacer el sistema de bradillo y se puede usar a la forma de la bradillo que se puede hacer o lo que pasa con una cámara y una de las maneras que se veía y la cámara este es el sondage de la zona para que se vea la presión de la que se veía ahora es lo que se veía más fácil de usar cuando se veía la caja de sal También es un área abierta para los pasos que nos van a ir a Tobago para que podamos ver las escenas mientras nos viajamos a este área. En el lado de aquí, en el área de la barra 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 de la barra. Los ocanos semême con estas montañas, los caraceres de la barra 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 de las barra de la barra de la barra de Datato, asado por primera deidad y enfoque. Obviamente has que podamos ver las barras de la barra de la barra de la barra de la barra, So we're going to use the main controls if we don't want to use the main console in the bridge. Alright, so this is the bridge area here. In this equipment, we have the best equipment. We have GPS, Navtex, MHF, Gratio controls, Equosounder, 2 readers, X-Ban and S-Ban. This is the major console for steering. So more or less here, we'll be steering from here and doing these RPMs here to adjust the speed. The two outside wing ones more or less will be used mostly for docking. Mostly for docking. This is our magnetic compass and we also equip the gyro compass. We have enough here, an ectus which is the electronic charge display. So we won't need to do paper charge at all times. We'll have our ectus and our route on the ectus itself. Most vessels now have that on. So from here we move down to the bridge area. Coming street down to the passenger area here. Passenger area. We have two sections. One is the VIP section here. One is the VIP section here. And here we have two plates. One is one here, one is a few here. Y la cámara de la cámara y el cielo, el cielo y el cielo y el cielo todos los áreas tienen 5 estímulos Chas, Suopalanes, y Santas. Gracias por ver el video.